La utilización del gas natural para la generación de electricidad en el sector industrial y en los ámbitos domésticos hacen que el sector juegue un papel fundamental en la economía española y las vidas de sus ciudadanos. Además, es una fuente de energía fundamental para la transición energética, por lo que asegurar su cadena de valor desde el transporte hasta el consumo final es de vital importancia. En 2021, la demanda y los mercados del gas han estado muy condicionados por los efectos de la pandemia y la crisis geopolítica, que ya se empezó a notar en el segundo trimestre y a la que la Unión Europea ya ha reaccionado para asegurar su suministro de manera adecuada. En este contexto, la Fundación Naturgy presenta la cuarta edición de su informe anual sobre el sector gasista español correspondientes al año 2021. en el que recopila los datos que publican múltiples organismos oficiales en un único documento. ¿Hasta cuándo durará la volatilidad y la incertidumbre en los mercados del gas? ¿Qué papel puede jugar España, sus infraestructuras gasistas y su potencial de producción de gases renovables? Nos responde el economista Miguel Ángel Laseras, consultor en mercados y regulación energética, con más de 40 años de experiencia en el sector público y privado. Buenos días. La Fundación Naturgy presenta de nuevo su informe recopilatorio sobre los números del sector del gas en España correspondientes al año 2021 y que supone la cuarta edición de este informe por parte de la Fundación. Cuando presentábamos el año pasado los datos correspondientes al 2020, imaginábamos que el 2021 empezaríamos a ver la salida de los efectos del COVID y que, de alguna manera, el 2022 sería un año de estabilización. Bueno, en cierta medida, afortunadamente, desde el punto de vista sanitario esto ha sido así, estamos en una situación, efectivamente, mucho mejor, pero desde el punto de vista económico todos los efectos se han visto en el año 2021 y todavía algunos de ellos permanecen. Pero, además, desgraciadamente, en el año 2022 hemos sufrido estos dramáticos acontecimientos provocados por la invasión de Rusia a Ucrania que han hecho que la situación sea todavía más compleja y más difícil de analizar. Por eso, la Fundación creímos que este año la presentación de los datos del 2021 podía ser interesante hablar sobre lo que nos está ocurriendo a día de hoy, en el 2022, pero con la perspectiva de los datos del 2021, donde algunas tendencias ya se podían empezar a intuir que luego se han ido confirmando en el 2022. En cualquier caso, en la página web de la Fundación van a disponer ustedes de toda la información, tanto en formato como contenido como los informes previos publicados. Para analizar esta situación tan compleja y tan incierta, y probablemente la incertidumbre sea una conclusión en sí misma, tenemos de nuevo la fortuna de contar con nosotros, con Miguel Ángel Laseras, experto internacional en el mundo de la energía y que lleva ayudándonos desde el principio al análisis de los datos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo esto un poquito mejor en este año que todavía la situación es más compleja. El problema más que la comprensión es los efectos sociales, políticos y económicos que está teniendo todo lo que ha ocurrido a partir del segundo semestre del año 2021. Además, esto es un mayor reto de análisis y de información. Muchas gracias otra vez por invitarme a estar con vosotros. Como comentábamos antes, no nos imaginábamos el año pasado. Hablábamos del COVID con la esperanza de salir y no nos podíamos imaginar lo que iba a ocurrir en el 2022. Parece que es una tendencia natural el ser humano, cuando tenemos situaciones tan complejas como las que tenemos ahora, intentar buscar referencias en el pasado que nos ayuden quizás a entender algo mejor lo que está pasando y sobre todo la búsqueda de soluciones. Lo primero que nos viene a la cabeza es la crisis del petróleo de 1973, donde había ciertas similitudes en el sentido de mercados previos tensionados, recesión, inflación, restricciones en la oferta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Ves algo que podamos aprender de esa situación? Bueno, efectivamente, igual que ocurrió en el 73 con el recorte del suministro de crudo occidente como respuesta a la oposición occidental en la guerra del Yom Kippur, lo que estamos viendo en los mercados. Y ya en el 21, aunque por causas asociadas al COVID ocurre, es una situación de recorte de oferta. Es decir, en los años 19 y 20, como respuesta a la caída de la demanda provocada por la pandemia, pues la oferta, sobre todo de GNL, empieza a ajustarse restringiendo proyectos incluso de inversión. Y esta contención de la oferta, cuando a principios del 21 la demanda empieza a recuperarse ya después de la pandemia, pues empieza a plantear ya una situación de subida de precios. Pero todo hacía pensar que la demanda de GNL, que siempre ha sido flexible, durante el segundo semestre iría ajustando al impulso de la oferta y la elevación de precios se iría moderando. Pero la posición de Rusia, que ya empezó en el verano a no inyectar gas en los almacenamientos y luego más adelante a retirar gas del mercado spot en Europa y el hecho de que ya se empezaba a anticipar los problemas de una posible invasión de Rusia sobre Ucrania, pues hicieron ya que en el segundo semestre, digamos, la incertidumbre impulsara los precios aún más hacia arriba, hacia, digamos, unos niveles totalmente inesperados. Ahora bien, la similitud con el 73 hay que cogerla con mucho cuidado. Yo creo que hay elementos que de alguna manera nos sitúan en un mundo relativamente distinto. Por ejemplo, este movimiento se produce en un mundo mucho más globalizado de lo que era el mundo en el 73 y está afectando a través del transporte a un conjunto de commodities, de materias primas y de suministros industriales que es mucho más potente que lo ocurrido en el 73 y sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo también de los alimentos y de las materias primas. Además, tenemos que tener en cuenta que nos coloca ante una tesitura cuando el mundo estaba ya, de alguna manera, sobre todo Europa, lanzado a la transición energética. Toda esta espiral inflacionista y todo este movimiento en los precios de la energía arrojan también alguna duda, no voy a decir que sobre la reversión, pero sí sobre la ralentización de la transición energética. Todo este conjunto de hechos yo creo que nos pone ante un mundo con una incertidumbre mayor que la que se produjo en el 73 con la retención de oferta por parte del mercado de cudo. También es cierto, por ver la otra cara de la moneda, que sobre todo en Europa nos pilla con unas instituciones mucho más consolidadas. Es decir, en estos momentos tenemos una Unión Europea que hasta el momento está dando muestras de una fuerte solidaridad, de una fuerte resiliencia y de una gran capacidad para responder a estos movimientos de los mercados. Pero hay también grandes diferencias con respecto al 73. En este contexto tan complejo y en este entorno, ¿cómo ha sido la situación de España en términos generales? Bueno, España arranca con una buena posición, sobre todo en el suministro de gas, pues sabemos que tenemos un suministro muy diversificado, aunque Rusia es un suministrador importante de GNL, de hecho es según el periodo, el segundo o el tercero, respecto a la demanda agregada, pues viene a representar un 8,9 y un 9% de la demanda, claro, comparado con Alemania, con Austria o incluso con Italia, pues esto es muy poco. Pero bueno, aunque estemos desde el punto de vista del aprovisionamiento en una buena posición, pues debemos ser conscientes que nuestro destino es el europeo y que en ese sentido probablemente lo que esté buscando Putin, sobre todo con esta utilización geopolítica de la energía, sea dividir a Europa y en ese sentido la mejor respuesta que podemos darle, con independencia de la microeconomía de cada Estado miembro, pues este mantener una Europa muy unida frente a la agresión de Ucrania. Bueno, entrando en la situación de la Unión Europea, evidentemente la preocupación es muy grande y la primera reacción que tuvo la Unión fue lanzar su programa de Repower EU ante lo que podía ser en ese momento un posible corte de suministro por parte de Rusia, que en estos días estamos viendo que ya se ha producido, no sabemos con qué permanencia. Bueno, ¿toda esta situación cómo afecta en términos prácticos? ¿Cuáles son las consecciones prácticas para Europa y para España? Y en concreto el programa Repower EU, ¿cuáles son las consecuencias prácticas? Bueno, efectivamente la respuesta que ha dado Europa y que está en línea con lo que ya también se planteaba, sobre todo de cara a las renovables, en el 5455, pues es una Repower EU que lo sacó a finales de primavera del año 22 y ahí lo que plantea ya de una manera inmediata es reducir en dos tercios el gas proveniente de Rusia. Claro, ahora ya, digamos, con la interrupción total, pues esto incluso ha quedado un poco obsoleto, pero bueno, plantea medidas de reducción de demanda, de sustitución de combustibles alternativos, etc. A corto plazo, pues ya hemos visto que la comisión ha lanzado esta comunicación de reducción de demanda del 15% para el conjunto de la Unión Europea y del 8% para determinados países, entre ellos España. Bueno, vamos a ver ahora todo esto cómo se desarrolla y cómo se implementa. A medio plazo, el planteamiento que hace Repower EU, pues es un planteamiento también de trabajar y esforzarse en los controles y en los compromisos de reducción de demanda, construcción de una plataforma de compra conjunta y luego también, en esta es la línea que más es continuista con el 5455, pues es recurrir a los combustibles verdes, digamos, al biometano, fundamentalmente, y al hidrógeno. En biometano, pues plantea pasar de 3 BCM al año a 35 BCM y el objetivo es llegar al 2030 con 20 millones de toneladas de hidrógeno al año, construidas, vamos, construidas, fabricadas, mediante electrólisis obtenida a través de los combustibles renovables. Claro, también es cierto que todo esto no está exento de problemas. En primer lugar, pensemos que la reducción de demanda, aunque los objetivos son voluntarios y están ya establecidos, pues hay que ver cómo se implementan, cómo se reparte entre los componentes de la demanda final, entre el consumo doméstico, el consumo industrial y el consumo para generación eléctrica, este esfuerzo de reducción de demanda y, claro, el mix no es el mismo en cada uno de los estados miembros, con lo cual, digamos, pues hay ahí diferencias que habrá que articular adecuadamente y, bueno, con respecto sobre todo al hidrógeno, pues tengamos en cuenta que actualmente, pues existe en los últimos 20 años, digamos, se han instalado o se ha puesto capacidad renovable, tanto eólica como fotovoltaica, de 530 gigavatios y que para los objetivos de las 20 millones de toneladas de hidrógeno, pues serían necesarios otros 570 gigavatios adicionales, es decir, hay que invertir en los próximos 7 años algo más de lo que se ha invertido en los últimos 20 en eólica y en fotovoltaica. Esperemos que efectivamente sea así. En este entorno, ¿qué papel crees que puede jugar España y sus infraestructuras? Que se está hablando mucho en estos días también, hablamos pues las plantas de reglasificación, el almacenamiento, las infraestructuras de transporte, la capacidad de producción de hidrógeno y de biometano, ¿qué papel puede jugar en esta nueva, diríamos, marco de seguridad suministro de la Unión Europea? En España no estamos mal en principio, la mejor estrategia cuando uno se enfrenta a horizontes de innovación tecnológica, pues claro, eso es diversificar, invertir en investigación. Bueno, desde el punto de vista de la diversificación no estamos mal, es decir, contamos con regasificadoras, capacidad de almacenamiento en las propias regasificadoras, no tanto en almacenamiento subterráneo, pero sí en las propias regasificadoras, una red tupida que incluso puede ser utilizable para el transporte de hidrógeno, bajo determinados cambios, esperemos que no muy costosos. Y desde el punto de vista de las interconexiones, bueno, estos días se está discutiendo el completar el Mid-Cut, a ver si unos días parece que sí, otros días parece que no, pero bueno, no es mucho lo que queda, ese es realmente el tramo francés que une la frontera española con el Roan, bueno, no es una gran inversión, pero bueno, está ahí y además desde el punto de vista de su utilización por el hidrógeno verde, digamos, fabricado de España, pues tendría un gran valor, pero esto lo tiene que apreciar así la Unión Europea, y ya digo que unos días parece que sí y otros días parece que no. Luego está también la interconexión entre Cataluña e Italia, para llevar a cabo también el traslado de gas, en fin. Yo creo que todas estas inversiones deberían de irse abordando, y desde el punto de vista europeo, pues de luego ya hay recursos poniéndose en plantas de regasificación en el norte de Europa, en Alemania, en Holanda y en Finlandia. Yo creo que todo esto, pues es muy positivo, y digamos que también esperemos que ayude a estos objetivos del Repower EU de romper, digamos, los daglazos y la dependencia respecto al gas ruso. Bueno, hablamos de infraestructuras, de inversiones, de oferta, de demanda. ¿Cómo afecta toda esta situación a los mercados? Desde dos puntos de vista, fundamentalmente, uno desde la volatilidad, que hemos visto de precios, y otro sobre la incertidumbre que se puede crear en cuanto a los componentes que conforman la oferta y la demanda. Bueno, tradicionalmente, en los mercados de gas, distinguía entre los mercados de corto, que eran sobre todo suministrados por GNL, aunque había GNL también que se vendía a medio y largo, pero lo que básicamente ha inundado los mercados de corto, pues era el GNL, ¿no? Y los mercados más de largo plazo, mediante contratos, bueno, en un principio take or pay, que era el gas suministrado por tubo. Claro, desde el punto de vista de que en Europa Rusia interrumpe el gas, todo esto acabará en los tribunales, y en fin, aunque Rusia argumenta que es por problemas técnicos en la planta de compresión de Portovalla, o argumenta que no se está cumpliendo el decreto que ellos han sacado acerca de pagar en rublos, y que entonces, como no lo están cumpliendo, pues es las contrapartes europeas quienes no están cumpliendo el contrato y tal. Todo esto acabará, como digo, en los tribunales, pero en fin, el hecho es que los contratos de largo plazo se han roto en estos momentos, es decir, están siendo incumplidos, claramente, por la parte rusa. Todo esto va a tener un efecto sobre la contratación, en ese sentido, pues, bueno, Europa está buscando alternativas. Gran parte de estas alternativas, pues, se podrán suplir con mercados y contratos a corto o a medio plazo. Además, bueno, Europa irá a pelear el gas con los asiáticos, y en ese sentido, pues, bueno, mediante precio, pues, tratar de atraer gas que de otra manera iría a los mercados asiáticos. Y luego hay países en África que, bueno, pues, como es Mozambique, como es Tanzania, como es la República Democrática del Congo, o como es Maunitaria y Senegal, que tienen reservas, pero que necesitarían de una visión o de una cobertura financiera a largo plazo para poner en funcionamiento sus instalaciones y empezar a soltar y a llevar ese gas a los mercados adicionales. Entonces, claro, con la incertidumbre actual y con la, digamos, dificultad añadida de formular en estos momentos contratos de largo plazo, cuando, digamos, el mundo parece que requiere unos horizontes que son relativamente inferiores a lo que requiere un contrato, digamos, a 15 y 20 años. Es decir, pensemos que Europa sigue manteniendo la idea de que el gas en el 2030, pues, prácticamente debe desaparecer. Claro, en este horizonte, pues, es muy difícil que se aborden estos proyectos de inversión que requieren esta financiación tan a largo plazo. En fin, yo creo que a corto veremos todavía un mantenimiento de precios del gas a largo plazo, relativamente altos también. Veremos este esfuerzo de la Unión Europea por encontrar mecanismos sustitutivos, tanto en el gas como en el carbón o en otros combustibles. Veremos qué ocurre con la nuclear, en fin, nos enfrentamos a un invierno del 23 relativamente complejo en este sentido. Profundizamos un poco más en esto porque, efectivamente, como dices, parece que el sector del gas se está aproximando un poco a un cambio de paradigma en cuanto a las formas de contratación. Tenemos, efectivamente, probablemente necesidad de inversiones con cada vez plazos de maduración más cortos, teniendo en cuenta las políticas que se plantean, flexibilidad, necesitamos cada vez mayor flexibilidad, estamos en un proceso de camino en la transición hacia el hidrógeno, los gases renovables. Bueno, toda esta situación que estamos viviendo en el 2022, cada vez más control de la demanda, efectivamente, y reducción de la demanda, como bien apuntabas, bueno, todo esto a veces parece que genera más incógnitas que las que despeja, ¿no?, algo nos apuntabas, pero ¿cómo ves efectivamente la evolución de los precios en este corto plazo y en el medio-largo plazo? Bueno, efectivamente, estamos en un proceso fuerte de cambio, lo cual, digamos, hace muy difícil poder vislumbrar las expectativas de precio a medio plazo, ¿no?, y en el corto, pues, bueno, a ver, lo cierto es que en el 2021 todos los hubs europeos, digamos, confluyeron, incluso aguantaron el tirón del segundo semestre mediante unos precios, bueno, que convergían, y en ese sentido, pues, yo creo que el mercado europeo y sobre todo el mercado europeo del hub de TTF mostró una cierta resiliencia a este primer empuje de los precios. Claro, ya cuando pasamos más que a problemas de volatilidad, a problemas de nivel de precio, pues, digamos, los problemas de alguna manera se hacen más complejos. En estos momentos, bueno, pues, hay análisis en la Unión Europea que afirman que, bueno, que el TTF puede ser, digamos, objeto de reformas y de mejoras. Plantean, bueno, pues, incluso que se pueda a medio plazo construir indicadores de precio que tengan más en cuenta lo que sea la contratación a medio, incluso de GLL, que la pura contratación spot. Y también plantean que, bueno, se pueda sustituir el precio de TTF por un indicador que sea un express sobre el precio de JKM, como sabemos, es el precio que indica el coste spot del gas asiático y que construye Prats. Bueno, todo esto son reformas que afectan al corto plazo y que, bueno, yo creo que en estos momentos, pues, Europa va a entrar a considerar. A medio plazo yo creo que no queda más remedio que ir despejando las incertidumbres que tú mencionabas, es decir, qué pasará con el gas en el 2030, ver cómo avanza el hidrógeno y cómo van avanzando las inversiones en hidrógeno y, bueno, sobre todo ver cómo Europa va consiguiendo sustituir el gas que tradicionalmente emitía Rusia a través de los gasoductos que tenía conectados con Europa. Pues cómo va encontrando fuentes de suministro, tanto de gas como de otros combustibles alternativos, y esto va, digamos, integrándose en una expectativa de medio plazo, hasta que, digamos, estas incertidumbres de medio plazo no se solucionen, pues, bueno, será muy difícil tener una expectativa de cómo van a evolucionar los precios del gas. Desde luego ahora, en general, vamos, todos los analistas y los mercados, pues, los sitúan en niveles no muy distintos de los actuales, más bajos, porque es de esperar que la oferta, de alguna manera, reaccione y, sobre todo, la oferta de GNL, que, como decía también al principio, pues, es la que se muestra más flexible y vaya adaptándose a estos niveles de precios, moderándolos, pero, desde luego, no alcanzando los niveles que observamos antes de la pandemia, ¿no? Bueno, complejo y, efectivamente, un cambio, parece un cambio de paradigma en global, ¿no? Que yo creo que, por lo que comentas, exige cabeza fría, probablemente, y un diálogo constructivo muy intenso entre todos los participantes en este tan complejo mundo de la energía, ¿no? Un debate basado en el realismo e intentando poner sobre la mesa todas las posibles soluciones, ¿no? Que nos lleven por una senda para salir de esta situación. Miguel Ángel, un placer, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender algunas de las claves del complejo sector del gas, del complejo sector energético. Yo ya no me atrevo a hacer ningún pronóstico. El año pasado hablábamos, ¿no?, de las posibilidades de que en el 2021 y 2022 fuéramos estabilizándonos, lo único, desear intensamente que salgamos de esta situación, sobre todo para aquellos que más intensamente están sufriendo las consecuencias de la inversión de Rusia a Ucrania. Pues nada, gracias a vosotros y, efectivamente, la esperanza, que es la misma que tú mencionabas y que compartimos, pues es esta, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!